El Centro de Coordinación de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, la FAO, con apoyo financiero del Gobierno de Alemania, inauguraron en Santiago de Chile el taller de liderazgo destinado a capacitar a jóvenes en la transformación de los sistemas agroalimentarios. La ceremonia de apertura contó con la participación de Mario Lubertsin, subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, la representante de FAO Chile, Yves Grolly, la experta senior en ODS del Centro de Coordinación de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, Nicole de Paula, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, María José Torres, la embajadora de Alemania en Chile, Ingar María Fellner, y jóvenes líderes provenientes de diversos países de la región. Este taller está centrado en fortalecer el liderazgo transformador de las juventudes a través de compartir experiencias en ciencia, innovación, políticas y prácticas eficaces. El objetivo es consolidar una red de casi 100 agentes de cambio que inician sus carreras para contribuir estratégicamente a la implementación de vías nacionales para la transformación sostenible, resiliente e inclusiva de los sistemas agroalimentarios. A través de estas acciones se busca avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, mediante la promoción de una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!